El día de hoy estamos en una discusión sobre una de las iniciativas de ley que ha sido propuesta por el órgano ejecutivo que establece una moratoria a la minería a cielo abierto. La misma ha sufrido modificaciones dentro de la comisión y una de las modificaciones es insertar la derogatoria dentro de este proyecto de ley. Antes de manifestar mi posición, quiero ser lo más didáctico con la población que nos sigue y explicar que moratoria y derogatoria son iniciativas distintas. La moratoria, en este contexto, se refiere a la suspensión de la actividad minera y, como dice el proyecto, de una manera indefinida. Mientras que la derogatoria es lo que se conoce como Let's Posteriori, Derogat Priori, Ley, Deroga, Ley. Ambas son posturas, pero que abordan temáticas distintas. Una busca suspender la actividad de minería metálica actual y futura y la otra busca derogar el contrato minero. Ambas están siendo abordadas en el mismo proyecto de ley. Y yo quiero aprovechar para recordar al país que el error, para no decirle otra cosa, que se ha vivido. Se lo debemos al gobierno y a los 45 votos a favor que tuvo ese proyecto de ley aquí dentro de la Asamblea. Eso ha ocasionado una incertidumbre de cataclismo económico, social, ambiental. Porque, evidentemente, es un proyecto de contrato nefasto. Sin embargo, como reza el latín, festina lente. Vístanme despacio que ando deprisa, decía Napoleón. Queremos salir de lo que han hecho, pero hay que salir de la manera más inteligente posible. Una manera que no afecte al país y una manera razonada. Y hay varias alternativas sobre la mesa. Una de esas alternativas es la demanda de inconstitucionalidad, o varias que se han ido presentando ante la Corte Suprema de Justicia. Esas demandas están siendo analizadas en este momento. Otra alternativa es la derogatoria. Que, dicho sea de paso, fui la primera voz en este hemiciclo en proponer la derogatoria. La derogatoria que todo el mundo estaba en contra y ahora todo el mundo está a favor. Bueno, esa misma. Pero fui muy responsable, como está consignado públicamente en todas mis redes sociales. Someto al debate una de las alternativas. Hay otras alternativas sobre la mesa que establece el mismo contrato. Por ejemplo, el rescate administrativo, el mutuo acuerdo, entre otras. Cuando nosotros vemos la viabilidad de cada una, para ser lo más sincero con el electorado, con todos los que nos están viendo, la alternativa de la Corte Suprema de Justicia es muy viable. La incertidumbre que se tiene es cuánto tiempo va a tomar la Corte en fallar. La última vez tomó una veintena, veinte años. Evidentemente nadie va a esperar veinte años a que le destruyan el país, lo dejen sin fuentes de agua, con contaminación, comunidades desplazadas. No obstante, hemos visto indicios claros que son esperanzadores. La Corte Suprema de Justicia, a través de su secretario general encargado, se manifestó, poniendo el tema como una prioridad. Igualmente, otras autoridades, como ha sido el Procurador General de la Nación, también se manifestó en favor de la inconstitucionalidad. Y el Procurador General de la Administración también se manifestó a favor de la inconstitucionalidad. Es decir, esto nos muestra un panorama bastante esperanzador con respecto a los tiempos de la Corte, que generalmente no suelen ser tan celeros, pero en este momento, dada todas las circunstancias que el país está viviendo, parece que le están imprimiendo la importancia, la relevancia que el tema tiene. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este proyecto que estamos abordando el día de hoy, se están mezclando dos temáticas. Se está mezclando, por un lado, la moratoria, que todos estamos de acuerdo, que no solamente es el contrato, sino también todos esos contratos, concesiones de exploración, explotación, transporte, de minería metálica, cielo abierto. Queremos frenar eso, ¿cierto? Y también abordar el contrato. Sin embargo, mezclar el uno con el otro puede generar que al final, como dice el refrán, ni chicha ni limonada. Mandar eso al órgano ejecutivo, que va a tomar sus 30 días para analizarlo, y si le da la gana de decir, veto esto, no me gusta lo otro, o simplemente se cae, nos quedamos sin el uno y sin el otro. Y además, si hoy se deroga, hoy, hoy, ¿qué pasa con todos los esfuerzos que la Corte está haciendo? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, demos el tiempo suficiente a la Corte como plan A para que pueda fallar lo antes posible. Si en diciembre la Corte no tiene un pronunciamiento, no tiene una sentencia, entonces pasamos a evaluar el plan B, la derogatoria, o pueden ser otras alternativas, como el mutuo acuerdo o el rescate administrativo. Estoy tratando de ser lo más didáctico y lo más sincero con la población sobre las medidas. El error ya está hecho. No nos escucharon. Escúchenos ahora. Escúchenos ahora, porque todo lo que están diciendo, sintiendo, nosotros los advertimos. Queremos salir de esto en lo que nos han metido. Vamos a hacerlo de la manera más razonada posible. Y no olvidemos algo. El objetivo en este momento es, uno, eliminar el nefasto contrato minero. Y las alternativas están planteadas sobre la mesa. Y nuevamente, yo felicito a los que han recapacitado, aliento a la población y, sobre todo, manifiesto que estoy sumamente satisfecho de cómo esto ha generado un vapor importante de patriotismo en las calles. Los maestros, los médicos, los obreros, los jóvenes que están fiscalizando. Eso es parte de lo que hay que hacer. La política no es una vez cada cinco años. Es el día a día. Porque nos afecta para bien o para mal nuestro futuro. Y hago un llamado a esta Asamblea a que no caigan en la falta de sindereces de la última vez. Que nos metieron en esto. Escuchen para que salgamos un poco mejor. Y no se cometan los mismos errores de antes. Con eso concluyo. Gracias. Gracias.